Música Tira del marco Música 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! 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 ¡Ese es el gol! ¡Vamos! ¡Es el primer gol! ¡Vamos! ¡Es el primer gol! ¡Es el primer gol que viene! Vamos que es el primer gol Es el primer gol que viene Vamos Vamos que ya no se tira Vamos que lo va a botar Ahora lo va a botar Ahora lo va a botar Ahora lo va a botar